¿Se quedarán conformes o irán a buscar más? Esa es la pregunta con la que arranca el segundo tiempo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Pierde el control del balón. ¡El disparo ha pasado cerca! ¡Ahí la puso abajo! ¡Ahí la puso! Enorme carrerón que se ha pegado esta chica. Un jugadón de verdad. Ha entrado como ha querido, aprovechando la vulnerabilidad del fondo. ¡Ahí la puso! ¡Ahí la puso! ¡Ahí la puso! ¡Ahí la puso!